Así es gente, como todos estamos acá en este nuevo video para saber los horarios de el Fortnite, de la nueva season Que la verdad en esta season Fortnite no tiró todos los horarios como lo suele hacer en temporadas anteriores Antes de empezar gente, quiero que dejen su like, que se suscriban y activen la campanita Muy importante que de verdad, me ayudarían muchísimo a seguir creciendo este canal Me gustaría llegar a los 16.000 suscriptores pronto, pronto, ya somos 15.400 Y me gustaría que dejen ese pedazo de like, ese pedazo de sub, que de verdad se agradecería muchísimo Si quieren comentar nuevo sub, yo voy a estar contestando, voy a estar dando corazones Porque de verdad que se agradece muchísimo el apoyo de cada uno de ustedes También me ayudarían muchísimo si utilizan el nuevo código de creador, Calypso Si se van a comprar el pase de batalla o lo que sea, me pueden seguir en Instagram Mandaron una foto, también lo puedo seguir por Instagram a ustedes En Twitter también los puedo seguir si me comentan que utilizaron mi nuevo código de creador Así que bueno gente, yo sé que esta temporada fue muy, pero que muy buena para algunos y para otros no tanto Para mí personalmente fue una temporada bastante buena por el nivel de las armas El nivel de todo lo que tendría que ver con el competitivo La verdad estaba muy bien balanceado Muchos se quejan de la escopeta, pero yo creo que está muy, muy bien esta escopeta Pero bueno, comenten ahí si que le gustó, que no le gustó de la nueva Season O si siempre van a preferir la nueva PAM o la SPAS Yo siempre voy a preferir la SPAS obviamente, pero bueno Siempre hay que adaptarse a algo nuevo gente No sé que Fortnite nos va a traer con la nueva Season No sé si nos va a traer un meta totalmente diferente Una jugabilidad totalmente diferente Que la verdad que estaría bastante bueno Pero no que lo cambien al 100% como siempre lo hacen Que cambian muchísimas veces rotundamente Lo cual es difícil de acostumbrarse La verdad es una muy, muy buena, muy buena, muy buena temporada Por lo de Spider-Man con lo que hicieron Y todo esto que se vino, de verdad que estuvo muy bueno Pero ahora gente, nos preparamos por una nueva temporada También muy buena a comparación con las otras Yo a esta temporada le traigo un hype diferente De verdad que me gustaría muchísimo que esté buena Para poder volver al Fortnite a full Si se puede jugar al competitivo Eso estaría muy bueno Y yo sé que muchísimos de otros van a querer también Comenzar a jugar al competitivo Pero bueno gente, los horarios Básicamente Fortnite lanzó un tweet en Twitter Obviamente que decía que la temporada se iba a lanzar a las 9 am ET Cosa que obviamente yo no sé qué horario eso es en Argentina Es diferente o en Chile o en Perú o en España En diferentes regiones es distinto en diferentes países Entonces yo puse en Google Puse 9 am ET en Argentina Y me lanzó el horario que sería 10 am en Argentina 10 am en Chile también Obviamente porque estamos bastante cerca 8 am en Perú En España a las 2 de las tardes Y todo esto Y para confirmarlo gente Me fui a lo que vendría siendo Fortnite Y le di a Solitario Y donde dice Bueno, algunos desafíos estos De lo que van a ver en pantalla Dice La hora que faltan Actualmente son las 10 y media Y faltan más o menos unas 11 horas quizás Todo, todo, todo Todo figura Y todo va exactamente con el horario 10 am Entonces por eso es que saqué la conclusión Y todos estamos sacando la conclusión De que la temporada va a ser lanzada a las 10 am Así que bueno gente Mañana gente Vamos a estar haciendo un stream en YouTube Gente Para las personas que quieran pasarse Probando la nueva season De verdad Me ayudarían muchísimo pasándose Vamos a estar probando Jugando con sub Etcétera, etcétera Me gustaría muchísimo que se pasen Y que hagan el aguante en el stream O si quieren jugar También vamos a jugar todos juntos Así que bueno gente Espero que les haya gustado Y que les haya servido esta información Nos estaremos viendo en otro día En otro stream Mañana vamos a estar probando La nueva season Acá mismo en mi canal de YouTube Así que vayan a dejar su sub Vayan a dejar su like Y nada más que decir gente Un besazo Un saludo Y chau chau